La guerra de la guerra contra las máquinas. La guerra de la guerra. La guerra de la guerra contra las máquinas, Skybet, envió a dos Terminators a través del tiempo. Su misión, destruir al líder de la resistencia humana, John Connor, mi hijo. El primer Terminator fue programado para destruirme en el año 1984, antes de que naciera John. Fracaso. El segundo fue enviado para destruir al propio John, cuando aún era un niño. Igual que antes, la resistencia pudo enviar a un solo guerrero, un protector para John. La única incógnita era cuál de ellos llegaría antes a él.